¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a cambiar la ubicación de su dispositivo iPhone, iPod o iPad sin la necesidad de tener jailbreak. El procedimiento es muy sencillo, nosotros vamos a necesitar un software llamado iAnyGo. Recuerden que este software va a estar en la descripción del video. Entonces acá nosotros simplemente vamos a descargar e instalar el software y después de haberlo descargado e instalado vamos a registrar la licencia correspondiente. A continuación vamos a ejecutar el programa como administrador y listo. Aquí nosotros tenemos el programa ejecutado, tenemos tres opciones para poder cambiar la ubicación de nuestro dispositivo. Podemos seleccionar la primera que es el cambio de ubicación seleccionando un punto en específico y somos trasladados a ese punto. Fácil y muy sencillo. Tenemos luego el movimiento de punto donde podemos seleccionar un punto A y un punto B y a través de un movimiento somos trasladados del punto A al punto B. O sea, está bastante interesante porque incluso aquí podemos seleccionar una velocidad para el movimiento. Y también tenemos una última opción que es el movimiento multipunto donde acá podemos cambiar la ubicación de nuestro dispositivo pero podemos seleccionar varios puntos a la vez y seleccionamos una velocidad para ser trasladados a dichos puntos. Vamos a seleccionar la primera, vamos a darle a entrar y vamos a conectar nuestro dispositivo mediante el cable USB. Ok, bueno chicos, una vez detectada la ubicación nosotros aquí podemos visualizar que nos encontramos en la ciudad de Pereira. De hecho, acá si nosotros ampliamos un poco el mapa podemos visualizar con exactitud que nosotros nos encontramos en la ciudad de Pereira que es una ciudad ubicada en Colombia. Ok, fíjense que aquí al ampliar el mapa nos indica que nos encontramos en Colombia. Vale, ahora vamos a trasladarnos vamos a cambiar la ubicación. Recuerden que esto es sin la necesidad de tener jailbreak es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una ubicación en donde queramos ser trasladados. Vamos a, por ejemplo, buscar, yo no sé, Capitolio. Ok, vamos a buscar Capitolio y vamos a darle a la lupa para ver qué ubicación no se encuentra con este nombre. Le vamos a buscar. Aquí nos va a aparecer varias ubicaciones. Este es en Brasil. Este, por ejemplo, es en Bogotá, en Colombia. Este de aquí abajo es en Brasil. Este más abajo también es en Brasil. Y este acá es en Bolivia. Ok, entonces vamos en este caso a seleccionar por ejemplo esta que queda en Brasil. Ok, entonces nosotros vamos a seleccionar dicha ubicación y ya luego es cuestión de darle donde dice empezar a modificar. Cuando nosotros le demos empezar a modificar automáticamente vamos a ser trasladados desde nuestro lugar el lugar que nosotros escogimos hasta el lugar correspondiente. Fíjense que nosotros estamos en Colombia y vamos a ser trasladados hasta el país de Brasil. Una vez que nosotros le demos al botón de empezar a modificar. De hecho nosotros aquí en el iPhone podemos abrir la aplicación de mapas. ¿Cierto? Y a la hora de ampliar el mapa podemos verificar que nos encontramos en la ciudad de Pereira y que esta ciudad se encuentra en el país de Colombia. Ok, ahí estamos en Colombia y ahora vamos a ser trasladados hasta Brasil. ¿Vale? Vamos a ser trasladados hasta Brasil. Simplemente le damos clic donde dice empezar a modificar. Nos va a salir esta advertencia. ¿Cierto? Que no es recomendable tener aplicaciones que utilicen el GPS abierto. Pero bueno, le damos aquí a continuar. Y fíjense, automáticamente fuimos trasladados a esa dirección. A la dirección que nosotros seleccionamos. Que en este caso es Capitolio ubicado en Brasil. Nosotros ahora acá podemos ampliar incluso este mapa para que ustedes vean que no nos encontramos en la misma ciudad. ¿Vale? Y esto es bastante útil porque nosotros podemos enviar esta ubicación falsa en alguna aplicación. O sea, podemos compartir esta ubicación falsa en otras aplicaciones como WhatsApp, Facebook. Bueno, cualquier aplicación que ustedes deseen o necesiten hacerlo. A continuación lo que vamos a hacer es probar el siguiente apartado que es el apartado del movimiento de punto único. ¿Vale? Vamos a seleccionar ese apartado. Le damos a entrar. Aquí nos va a detectar la dirección que fue la que anteriormente nosotros utilizamos. ¿Vale? Aquí en Brasil. Entonces, vamos a... Primero vamos a ampliar un poco... Vamos a ampliar el mapa. ¿Vale? Vamos a acercar el mapa. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo funciona este apartado. Aquí ya tenemos el mapa creo que lo suficientemente ampliado. Lo que vamos a hacer a continuación es trasladarnos. ¿Cierto? Esto es mediante un movimiento. Entonces, nosotros podemos seleccionar la velocidad del movimiento. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar la máxima velocidad. ¿Correcto? Y una vez seleccionada la máxima velocidad entonces a continuación vamos a seleccionar donde nosotros queremos ser trasladados. Por ejemplo, yo quiero ser trasladado hasta acá. ¿Cierto? Seleccionamos el punto. En este caso yo seleccioné nosa seña de Fátima. Y ya luego le damos click aquí donde dice empezar a movernos. Cuando nosotros le damos empezar a movernos entonces nosotros vamos a ser trasladados a dicho punto. ¿Vale? le vamos a ampliar un poco más el mapa para que vean mejor el movimiento y le vamos a ver donde dice empezar a moverte. Y listo. Y aquí el punto se va a trasladar se va a mover y ya es cuestión de en este caso esperar a que el procedimiento finalice. Ahí como pueden observar el punto se está moviendo a la ubicación que nosotros indicamos. Entonces ya solamente queda esperar a que el movimiento finalice. Entonces de esta manera nosotros podemos cambiar la ubicación pero de una manera distinta mediante un movimiento. y nosotros como dije anteriormente podemos seleccionar en esta barra el movimiento ¿ok? la velocidad para que la velocidad del movimiento sea más rápida o no. Entonces está bastante interesante porque esto también lo podemos utilizar sobre todo si vamos a compartir la ubicación en tiempo real o sea está espectacular y todo esto lo hacemos desde la computadora sin la necesidad de salir a la calle así que está bastante interesante y bueno nada está espectacular esta opción. y bueno chicos el último apartado es este que está acá este último apartado el movimiento de multipunto es bastante similar al anterior la diferencia es que nos permite seleccionar varios puntos para ser trasladados vamos a darle entrar y en este caso vamos a seleccionar varios puntos en específico para que ustedes vean cómo funciona vamos a acercar un poco más el mapa ¿cierto? y bueno vamos primero a seleccionar un punto por ejemplo este punto de acá luego vamos a seleccionar este otro punto vamos a seleccionar luego este otro vamos a seleccionar cinco puntos vamos a seleccionar el primero el segundo el tercero el cuarto y ya por último el quinto ¿ok? una vez seleccionado todos los puntos a donde nosotros queremos ser trasladados le damos clic acá donde dice empezar eso sí verificamos que el movimiento la velocidad del movimiento sea la adecuada yo voy a utilizar la máxima velocidad para que se vea mejor el movimiento luego le damos clic donde dice empezar a movernos y listo chicos ya podemos visualizar que el movimiento se está realizando de manera exitosa ¿ok? del punto 1 ahora se está trasladando al punto 2 ya luego se está trasladando al punto 3 al punto 4 y al punto 5 y listo chicos de esta manera nosotros podemos trasladarnos bastante fácil bastante simple y bastante sencillo y lo mejor de todo es que no necesitamos tener jailbreak no necesitamos tener jailbreak para este procedimiento simplemente en nuestro software de iAnyGo que toda la información va a estar en la descripción del video así que pues nada yo espero que les haya gustado este video recuerden que cualquier duda pues dejarla en los comentarios yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Shell Spanish los invito a que se suscriban a este canal y si les ha gustado el video también dejen su pulgar arriba sin más que decir nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto y si les ha gustado el video y si les ha gustado el video